Un voraz incendio ocurrido la noche del sábado destruyó por completo la vivienda ubicada en el pasaje 2 número 1200 perteneciente a Pedro Velázquez en la población Santiago Bueras, sector alto de Coyhaique. El devastador siniestro dejó a esta familia en la calle y de acuerdo a la versión del propietario del inmueble habría sido intencional. Aun cuando el informe técnico del cuerpo de bomberos aún no se conoce, Pedro Velázquez cree que se trató de un ataque premeditado debido a que una de las murallas de su sitio apareció rayada y lo hace sustentar esto su hipótesis. Esta mañana fue visitado por el alcalde Omar Muñoz para ver de qué forma el municipio lo puede ayudar y en sus declaraciones mantuvo su tesis respecto a que se trataría de un incendio intencional. No se puede hacer este tipo de cosas, no se puede hacer este tipo de cosas. A mí me queman la casa completa, me dejan abrazos cruzados, me dejan con cinco hijos en la calle, yo recién me venía recuperando de un incendio, los vecinos, los profesores de mi colegio lo saben, de la Víctor Domingo Silva recién me había acabado de levantar el día antes, había terminado mi casa y terrible, pues yo no sé qué piensa esta gente. Ahora yo quiero ser bien sincero, yo no estoy enojado con los dirigentes de Ante Represa como se está diciendo en un medio de comunicación. Yo no le estoy culpando a ellos, yo lo que sí dije, que aquí se están involucrando gente que no debería estar, se están involucrando gente delincuente que está aprovechando las oportunidades para dividir la región. Yo estoy a favor de Hidroicen, lo reconozco, a lo mejor eso me costó, ese es mi precio. Pero tienen que respetármelo como yo respeto a los que están en contra. Yo jamás iba a pedir a una casa porque esa persona está en contra. Tengo vecinos que están en contra y conversamos todos los días y arreglamos la población y trabajamos. Yo creo que esa es la mejor manera, no esta. Pero como te digo, los señores de Ante Represa, yo les hago un llamado que si gustan vengan, conversemos a los dirigentes. Yo no tengo nada que ocultar, yo no los estoy echando la culpa. Pero sí, yo les quiero decir lo siguiente, que hagamos una buena selección de la gente que nos represente o de la gente que salga a las calles. Por su parte, el Edil indicó que el ayuntamiento lo apoyará en todo lo que esté a su alcance para que pueda iniciar lo antes posible la reconstrucción de su vivienda. Lamentamos profundamente lo que le pasó al vecino acá, de que se le incendiara su vivienda. Nosotros como municipio ya hemos coordinado y estamos en contacto con la señora Intendente, el señor Gobernador de Coyhaique. Y la idea es que se le pueda beneficiar con una vivienda social, de estas que está financiando el gobierno regional, conocidas como las casas que se le enviaron a Curepto, que hubo una en exhibición en el Paseo Hort, las cuales vienen con la estructura armada, y por lo tanto nosotros como municipio contribuir en ayuda para el forro interior y las terminaciones interiores, de tal forma de solucionar el problema de vivienda de esta familia que hoy ha perdido todo. Por el momento Pedro Velázquez y su familia permanecen albergados en la sede comunitaria de ese sector poblacional y han recibido la ayuda solidaria de sus vecinos y parientes. El dueño de la vivienda espera que las investigaciones para aclarar este hecho se efectúen rápidamente ya que, según dijo, se trató de un atentado en su contra.